Tiene para Patricio, Patricio que había ganado y este es Pandolfi, Rochen cruza para marcar, sigue Pandolfi, lo que hizo Pandolfi, la reventó Milito, tiro de esquina desde la derecha para Vélez. Esta es la jugada de Pandolfi, la Rochen a marcar, Pandolfi que engancha con la derecha, la tiene ahí, está apretado, toca, ahí ya tenemos a Patricio.